El actual campeón de la Vuelta a Colombia 2017, Aristóbulo Cala, confirmó en Medellín que participará en el Clásico RCN y también en la Vuelta a Antioquia. Tiene 27 años y no descarta la posibilidad de poder firmar en 2018 con una escuadra extranjera. Con un brindis, el patrocinador principal de Aristóbulo Cala le rindió un homenaje por el triunfo obtenido en la Vuelta a Colombia. El corredor santandereano se quedó con el título contra todo pronóstico. Por eso, aunque ya pasaron tres días desde que se acabó la carrera, el campeón aún no cree lo que fue capaz de hacer. La verdad que mi trofeo no lo has puesto para nada, siempre lo llevo conmigo, la verdad que es un sueño. Con 27 años, Aristóbulo está en la edad dorada de los ciclistas, por lo que aspira que este triunfo le abra las puertas en un equipo europeo. Siempre lo he soñado estar en Europa, algún día poder correr en un equipo profesional continental o en un equipo pro-tour. Mientras tanto, solo piensa en lo que será el regreso a Lato, su pueblo natal, donde hoy es considerado un héroe. Yo creo que hacer eso va a ser una cosa de locos. Allá todo el mundo me están llamando, que cuando voy, que mejor dicho, que me quieran hacer algo bien bonito allá. Entonces, pues como este fin de semana son las festividades de San Roque allá en mi tierra, y el lunes precisamente es el día del campesino, entonces vamos a hacer algo bien bonito el lunes allá en mi tierra. Cala tiene contrato con el Strokeman hasta finalizar 2017 y confirmó que correrá el Clásico RCN y la Vuelta a Antioquia.